El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que el secretario Mike Pompeo realizará una serie de visitas a distintos países, entre estos el vecino país de Costa Rica, donde se dice que abordará el tema de los exiliados nicaragüenses. María Esther Ordóñez nos cuenta mucho más. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, visitará varios países entre el 18 y 23 de enero para abordar diferentes temas que ocupan la actual Agenda Internacional. A través de un comunicado, la portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Morgan Hortagus, dijo que Pompeo llegará a Alemania, Colombia, Costa Rica, Jamaica y el Estado de Florida. El secretario de Estado viajará a Berlín el 19 de enero para asistir a la Conferencia Internacional sobre Libia, organizada conjuntamente entre Alemania y la Organización de Naciones Unidas. El 20, Pompeo llegará a Bogotá, donde hablará en la tercera conferencia ministerial contra el terrorismo en el hemisferio occidental. El 21 de enero, el secretario llegará a San José, Costa Rica, donde se reunirá con el presidente Carlos Alvarado y visitará el Centro de Operaciones Conjuntas, que facilita la cooperación regional de las autoridades del orden público. Costa Rica, un colaborador importante de los Estados Unidos, apoya la democracia y el Estado de Derecho en todo el hemisferio, incluyendo Nicaragua y Venezuela, indicó Hortagus. Las autoridades del gobierno de la nación centroamericana han informado que, además, Pompeo agradecerá a Costa Rica por dar la bienvenida a los nicaragüenses, que huyen debido a la situación en ese país, al igual que los refugiados venezolanos que han llegado a Costa Rica. Según la portavoz estadounidense, el 23 de enero, último día de su gira oficial, el jefe de la diplomacia norteamericana volverá a Estados Unidos, pero antes de regresar a Washington, hará una escala en la Florida para dar un discurso sobre la política exterior del presidente Donald Trump. María Esther Ordóñez, Acción 10.